¡Muchísimas gracias! Querido Yair, imagínate que cuando nosotros hablamos de tendencias y hablamos de una vitrina trendy, estamos pensando también en nuestros escenarios personales. Como ayer lo vivimos con Lina María Hoyos, que nos enseñó cómo disponer la mesa en la casa, también pensamos en esas posibilidades de enriquecer nuestro hábitat. Y tú sí que lo sabes, que muestras en redes sociales ese espacio tuyo personal tan bonito que invita a la calidez. ¿Tú qué quieres que transmita tu espacio personal, tu casa? Mira, es una cosa muy bonita porque yo siempre quiero que mi casa transmita serenidad, paz, que es muy importante, que se vea armónica, que tenga un poquito de arte, de cultura. Me gustan los libros, me gustan las pinturas, me gusta la buena comida, yo soy el que la limpia. Sí. Como dice la canción, yo soy el que parte el pan. Pues mira, entonces a ti te va a gustar esta propuesta, Yair, que está en pantalla en este momento y es una propuesta de decoración de los escenarios cotidianos que se llama Yapandí. Es una propuesta que une el zen japonés, que lo une también, el zen japonés lo une además con la calidez del estilo escandinavo. Y se inspira muchísimo en esa propuesta japonesa, ¿te acuerdas del wabi-sabi? Sí. Habla muchísimo de esa propuesta japonesa de espacios que hablan de la calidez, que invitan inclusive a esa serenidad que tú acabas de mencionar, e inclusive que se pueden traducir en espacios creados para la superación personal. Me llama mucho la atención, una cosa es que noto aquí que hay una gran relación siempre en las tendencias del minimalismo. ¿De la moda, de la indumentaria? De la indumentaria, pero también en la decoración, que el minimalismo está super relacionado y traducido a Japón. Siempre se reduce y se traduce ahí. Mira que, por ejemplo, cuando nos dicen de minimalismo o de limpieza en los espacios, en este caso el Yapandí habla de una tendencia sin lujos, con espacios limpios, funcionales e iluminados, que no dejan de ser acogedores porque aparecen esas texturas que promueve el estilo escandinavo. Son lugares muy frescos y buscan la belleza en la imperfección. A mí eso me gusta tanto, ya ir uno a lograr apreciar la imperfección de una veta de madera o de algo que se deteriora, pero que tú lo rescatas y tú dices, yo lo quiero conservar, como hacen los japoneses con las piezas que se quiebran. Que se rellenan con un metal precioso para mostrar que las cicatrices, de eso habla esta técnica japonesa. Hermosa. Cuando se fractura o se quiebra una pieza, las unen nuevamente con un metal precioso como oro, plata o cobre, para mostrar que hacen la relación de la pieza con el corazón. Y se dice que un corazón roto que fue reparado, como un metal precioso, se convierte en una pieza memorable. Jair, ¿cuántas porcelanas hubieran tenido una nueva vida si nosotros hubiéramos conocido de la técnica wabi-sabi, la técnica japonesa? No, a mí me tocó wabi-sabi, pero con colbón, no con oro. Yair, además, ¿tú te acuerdas el terror que uno sentía cuando quebraba una porcelana o un jarrón en la casa? Una taza. Una taza. No hay que irse hasta el jarrón. Era el favorito de la mamá. Una taza, un cosillo tintero. Uno ya sabía que ahí había pela y le quitaban una mesada para comprar el colbón. Y castigo. Sí. Bueno, entonces, esta inspiración, esta propuesta de decoración en casa habla de eso que vivimos los seres humanos, que buscamos la paz, la serenidad, la tranquilidad, la limpieza. Y no estamos hablando de asepsia, sino de una limpieza en los colores, en los espacios más iluminados, en traducir esa tranquilidad de nuestro espíritu en los espacios que habitamos. Me parece absolutamente precioso. Yo creo que es importante resaltar el escandinavo cuando hablamos del escandinavo. Estamos hablando en el diseño de los muebles. Sí. Esos muebles en madera, con esos acabados como en punta, tan bonitos. Creo que es ahí donde va la relación como de lo escandinavo con esta tendencia. Que se unan. Entonces, si ustedes quieren saber más, pueden buscar. La palabra clave es Japandí. Pueden buscar por esa referencia fotos en redes sociales o a través de un buscador. Introducen esa palabra con J, Japandí, y ahí van a encontrar más de esta propuesta. Como lo logramos nosotros en casa, con colores claros, abriendo las cortinas para que las habitaciones se iluminen y buscando líneas muy simples en todo. Así pasa cuando hablamos de minimalismo en la moda. La ropa no tiene arandelas, no tiene volantes, los estampados están ausentes y así mismo se puede traducir en la casa esta propuesta, esta tendencia. Y es ese minimalismo que permite que todo se vea tan limpio y tan bonito que adquiere una apariencia de lujo. De lujo. Eso es lo más importante. Eso pasa con los espacios y pasa con las personas, con el look personal. Cuando tú ves que hay una persona que está vestida de una forma monocromática que le permite a los accesorios notarse mucho más, pasa igual con los espacios en la casa. Es que cuando limpias y pones todo de una forma ordenada y minimalista, es donde se notan mucho más los muebles, por ejemplo. Mucho más los muebles. Y hay personas que dicen inclusive que cuando ese tipo de cosas pasan, las energías se mueven con más facilidad porque de manera visual y espiritual no hay obstáculos. Entonces las energías fluyen más. Así como fluye más el aire que entra a través de las ventanas, puede fluir muchísimo más la energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!